Bueno, pues yo le quiero agradecer a Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios y Análisis del PAN que nos acompaña hoy. Él estuvo presente en esta entrega del documento ante la Organización de Estados Americanos contra Morena por este intento de mantener bajo su control la presidencia de la Mesa Directiva en Diputados. Fernando, gracias por tomar la llamada. Buenos días. Hola, Alejandro. Buenos días. Un saludo a ti y a todos. La renuncia de Porfirio Muñoz Ledo a esta posición no significa también que Morena esté renunciando a mantenerla. Bueno, primeramente es una buena noticia que por fin alguien en Morena y en el llamado movimiento de la 4T pues tenga sensibilidad política y haya decidido hacerse a un lado. No, nosotros sabemos que todo lo que ocurrió el día de ayer en la sesión con una enorme presión por parte de los partidos de oposición y también el hecho de que en la mañana se haya entregado esta carta ante la Organización de Estados Americanos pues influyó en la decisión del diputado Porfirio Muñoz Ledo. Ahora lo que esperamos justamente es que Morena rectifique, que sepan que no le están haciendo bien a la democracia, que no le están haciendo bien ni siquiera al propio presidente López Obrador y simplemente respeten lo que ya está establecido en la ley que es que a la segunda fuerza política le corresponde la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro como desde hace muchos años se lleva haciendo en nuestro país. Ya. Bueno, la denuncia ya se presentó ante la OEA y ahora ¿qué sigue? Bueno, ahora vamos a esperar a la sesión de hoy donde pues tiene que haber una nueva negociación porque una vez que Porfirio Muñoz Ledo ha decidido hacerse a un lado pues esto es prácticamente empezar de cero. En el PAN queremos confiar, queremos esperar que los diputados de Morena rectifiquen y cumplan la ley y no sigan adelante con esta idea de reformar la ley simplemente para garantizarse ellos un año más y la presidencia de la mesa directiva. Ese cambio en las reglas del juego es muy preocupante porque no es un caso aislado, Alejandro. Es justamente lo que nosotros fuimos a decir ayer a las oficinas de la OEA en México. Esto no es un caso aislado. Esto se une a lo que pasó en Baja California con la ley Bonilla cuando pretenden o pretendieron ampliar de dos a cinco años un periodo de gobierno por el que ya había votado la gente. Esto se une a la propuesta de reforma electoral de Morena donde también se pretenden cambiar las guayas de nuestro sistema electoral para perjudicar a la oposición. Esto se une a la intentona por la revocación de mandato el día de la elección para también favorecer al partido en el gobierno. Entonces, al no ser un hecho aislado, lo que nos habla más bien es de un intento, una intención de Morena por cambiar las reglas del juego para perpetuarse en el poder. Y esto es muy delicado, esto es muy grave porque entonces nos está llevando hacia un régimen de concentración de poder, hacia un régimen autoritario contra el que durante muchos años muchas personas lucharon en nuestro país. De acuerdo. Bueno, Fernando, estaremos atentos a lo que sigue en este asunto. Te agradezco mucho que tomes la llamada. Gracias, tío Alejandro. Un ser otro novitorio. Muy buenos días. Gracias.